Los invitamos a participar del concurso de murales Ser Estudiantes en Pandemia. Buscar las bases y condiciones en la web del municipio, desde el 1º y el 18 de septiembre son las inscripciones y el 21 Día de los Estudiantes daremos los resultados. Obviamente que hay premio, el premio es de 5.000 pesos para cada uno de los participantes. Invitamos a todos los jóvenes estudiantes de 15 a 30 años de Colonia Carolla a participar del concurso. Los esperamos. ¡Gracias!